Cuando hablamos de enfermedad pulmonar, probablemente lo primero que viene al pensamiento es asma. Pero hay condiciones poco conocidas que se pueden confundir con asma. Diagnosticarlas y tratarlas adecuadamente, ese es el objetivo del Instituto Pediátrico de Asma y Enfermedades Raras del Pulmón del Dr. Wilfredo de Jesús Rojas. Doctor, el nombre correcto y completo del centro, ¿cuál es? Es el Instituto Pediátrico de Asma y Enfermedades Raras del Pulmón. Así le llamamos porque no solamente queremos enfocarnos en pacientes con problemas comunes respiratorios, sino que queremos dar un enfoque más bien para diagnosticar cosas que no son tan comunes, lo que se llamarían enfermedades raras. Así que por eso aquí llegan presente de todo Puerto Rico, porque buscamos lo que es poco típico. Ese es nuestro servicio. Profundizando en lo que ofrecen que les distingue de otros acercamientos, supongo que depende de su formación y también de equipo, supongo, que les permiten hacer unos diagnósticos que tal vez en otros lugares no se han hecho. Sí, lo que hacemos, ¿verdad? Yo me entrené en Estados Unidos, aparte de que hicimos toda la escuela de medicina aquí, hicimos entonces medicina pulmonar pediátrica en la Universidad de Texas. Y allá el enfoque que aprendí fue un enfoque más bien como multidisciplinario, ¿verdad? Y aquí pues la medicina multidisciplinaria es un poco más difícil. Así que lo que hacemos es que tratamos de tener contactos con distintos médicos que nos ayudan, ¿verdad? En cuanto tenemos pacientes complejos. En las clínicas que teníamos en Texas eran pacientes con múltiples problemas, ¿ok? Y estos pacientes pues dependen de mucho equipo asistivo, con condiciones crónicas, condiciones raras. Y me llamó la atención de que en Puerto Rico tenemos muchas condiciones que se desconocen. Entonces, cuando regreso a la isla, pues muchos de los pacientes pues veía que no tenían como que diagnóstico. O si tenía un diagnóstico, pues como que no cuadraba con eso. Así que yo me doy la tarea de tratar de explorar un poco más allá de qué cosas raras tenemos en Puerto Rico y qué condiciones podemos entonces, que están descritas en los libros pero como no es algo, no es del diario, pues a veces uno lo estudia en la escuela de medicina pero no necesariamente está tan familiarizado con eso. Ni lo veo en la práctica. No se ve a diario, ¿verdad? Entonces, pues muchos papás no han notado la frustración de tantos años que no han podido diagnosticar a sus niños. Y pues a veces tener ese diagnóstico nos ayuda, como yo le explico a ellos, a lograr desarrollar un plan, una estrategia que sea acorde a las necesidades del paciente. Un ejemplo de ello es Jocelyn, en plaza. Exacto. Jocelyn, pues, es una paciente que llegó a nuestra oficina con un diagnóstico metabólico, ¿verdad? Que conocíamos. Sin embargo, la mamá siempre tenía una queja de un problema pulmonar, ¿verdad? De algo que les trazaba en sus pulmones, que no habían podido explicarse. Y, pues, haciendo los estudios y los acercamientos y las pruebas, logramos detectar que Jocelyn tiene una condición rara, ¿verdad? Que dentro de su condición está estable, pero ahora la mamá tiene un diagnóstico por el cual está más tranquila y podemos hacer un plan a largo plazo para evitar daño adicional. ¿Qué tipo de terapia recibe Jocelyn aquí? Este, pues, está con el médico, este, cogiendo, porque ya tiene problemas con el pulmón derecho, que no se le ha desajado yo bien, ¿verdad? Es una condición que no se había descubierto. Él fue el que me dijo de la condición que tiene ahora, el por ciento de que funciona es bien poco, ¿verdad? Entonces, está ahora con terapia, llegó desde mayo, con terapia respiratoria para tratar de limpiar bastante ese pulmóncito, porque tiene fibrosis también, que ya, pues, para esa fibrosis, pues, ya el tiempito se perdió en cuanto a tratamiento. Y él, pues, yo digo, usted va a saber que va a heredar este rebulo nuevo. Y él es el que me está ayudando en cuanto a las terapias, diagnosticarla correctamente porque era algo que no conocía que tenía. Y el tiempito que llevo visitando es el tiempo que estoy conociendo lo que es la condición. Y ahora que entonces me hablo del chaleco para ayudarle con las vibraciones para que entonces pueda espectorar y sacar esa flema. Dentro de todo, de las circunstancias, te alivia el que se haya podido detectar algo que tal vez hubiera pasado fuera del radar. Y quizás la niña se tuviera puesto malita sin tú entender, u otros médicos entender exactamente por qué. No, de hecho, porque ella lleva, desde mayo, lleva con esos junquidos, que ella otra vez se le ha dado asma, pero no sabemos la razón. Cuando yo vine a la segunda visita con él, cuando él me dijo, pues, es que ella tiene esto, yo, ¿qué tiene qué? Algo nuevo. Sí, no, y yo dije, no, no, vamos por paso y explícame, porque me dice, ¿tú no lo sabía yo? No. Entonces, seguimos buscando plaquitas anteriores, y entonces él me siguió mostrando, ¿verdad?, el dañito que tenía el pulmón. Está diagnosticada correctamente que eso es lo que yo quería. Está en el tratamiento indicado, que eso era lo que yo quería también. A propósito de la gestión, de calidad de vida, y que me enseñe a mí, ¿verdad?, cómo yo llevarla poco a poco, ¿verdad?, a seguir dándole esa calidad de vida. ¿Y qué tipo de condiciones consideradas raras usted diagnostica y trata aquí? Nosotros nos enfocamos principalmente en condiciones raras del pulmón, ¿ok? Condiciones raras. Trabajamos con la condición que se llama disinesia cilial primaria, la fibrosis quística, la telangestasia hereditaria hemorrágica, y una condición que es bastante común en Puerto Rico, que sería el síndrome germansky-pultor. Son nombres que a veces ni siquiera lo hemos escuchado, ¿verdad?, porque no son tan, parecieran no ser tan comunes, pero se pueden sorprender, porque me he dado la tarea de estudiar estas condiciones, y por ejemplo, en menos de dos años, hemos diagnosticado con disinesia cilial primaria alrededor de 25 personas. Con el síndrome de HHT, que es la telangestasia hereditaria, hemos ya diagnosticado alrededor de 27 personas. O sea que, pues esas personas, tanto niños como adultos, ¿verdad?, aunque yo no veo pacientes adultos, muchas veces me hacen el referido para que ayudarles con el diagnóstico, los neumólogos de adultos, o los otorhinolaringólogos, y pues le ayudamos al paciente a hacer el diagnóstico, y luego entonces continúa el manejo con su especialista, ¿verdad? O sea, entre las cosas que nosotros hacemos diferentes, tal vez es que, ¿verdad?, nosotros tenemos la capacidad de hacerle pruebas de función pulmonar completa a nuestros pacientes, hacemos medidas de óxido nítrico, hacemos evaluación en términos de pruebas genéticas enfocadas a la parte pulmonar, y pues dependiendo cómo vayan saliendo esas pruebas es que podemos entonces determinar si el paciente tiene o no tiene la condición. Así que, ¿verdad?, muchas veces no la tiene, a veces pues son condiciones más comunes, pero muchas veces sí, así que en esos pacientes que sí la tienen, pues entonces podemos hacer un cambio significativo en la calidad de vida de ellos. Y al tratarse de enfermedades raras, una vez las diagnostica, por lo menos las que nos mencionó, ¿se pueden tratar desde aquí, desde Puerto Rico, o requeriría que ese paciente salga de la isla? Muchas cosas las podemos hacer así, ¿verdad? Y más ahora que muchos médicos con especialidades y subespecialidades están regresando a la isla, pues podemos hacer eso, ¿verdad? Esa es la pregunta de muchos pacientes aquí. Y ahora que me diagnosticó, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me tengo que ir a Estados Unidos? Pues mi contestación es, no necesariamente, ¿verdad? O sea, puede ser que más adelante, dependiendo de cómo progrese la enfermedad, pues sí tengamos que ir, pero esa es la tranquilidad que le da a los papás, de que tal vez ellos se sienten en la comodidad de seguir, ¿verdad?, estando en Puerto Rico, con sus familias, con sus cosas, porque a veces son gastos que no pueden, ¿verdad?, que no pueden tener. Y es más fácil tener el apoyo familiar o de amistades, otros recursos. Exactamente. Entonces, pues eso es lo que le ofrecemos aquí, le ofrecemos que, pues, lograr tener un diagnóstico en Puerto Rico, lograr que entonces puedan tener esos tratamientos iniciales y si es necesario, ¿verdad?, pues entonces hacer las colaboraciones con los expertos en Estados Unidos para que entonces así el paciente pueda tener un tratamiento adicional si fuera necesario. Y nos han dado el caso de que diagnosticamos un paciente con una enfermedad que se llama linfangioleioniumatosis y ese paciente, pues, tenía que hacerse unas pruebas que buscamos la manera de hacerla en Puerto Rico y no estaban disponibles. Así que logramos, a través de varios e-mails y algunas llamadas, logramos que pudiéramos tomarle la muestra en Puerto Rico, enviarla el próximo día y que entonces ellas la corrieran y nos dieran los resultados. Y, agradecidamente, fue, ¿verdad?, negativa para la condición, pero ese paciente pudo haber, ¿verdad?, querido, viajar y llegar allá, estar en una estadía, tal vez una evaluación adicional. Correcto. Y, pues, pudimos hacerlo. Se le ahorró tiempo, se le ahorró dinero y se le ahorró riesgo de contagio por la pandemia. Sí, la mamá tenía muchas preocupaciones porque ella decía, pero es que en esos sitios tal vez hasta más casos de coronavirus y ella tiene enfermedad pulmonar, pues, entonces, era mejor que entonces lo hiciéramos así. Y, pues, movimos, como Dios dice, cielo, mar, tierra para que entonces lo logramos y lo pudimos hacer. Qué bueno. Doctor, ahora que el centro cumple un año, si usted hace una reflexión sobre cuál ha sido la realidad de este año, claro que ha sido atípico a nivel global, versus las expectativas que usted tenía o las proyecciones al momento de abrir el centro. Pues, fíjate, yo diría que, aunque hemos tenido alta y baja, hemos podido subsistir y seguir dando los servicios a los pacientes. Muchas de las cosas a beneficio de la telemedicina, que también nos ha podido ayudar a tener esa comunicación a distancia con nuestros pacientes con enfermedades raras y que ha sido crucial ahora la pandemia del COVID-19 porque, aunque los pacientes con enfermedades raras también pueden desarrollar condiciones comunes, ¿ok? Así que esas condiciones pues se pueden seguir manejando a distancia y ya que uno los conoce pues pudimos hacerle, darle los servicios a través de la medicina. Aquí, pues, los pacientes vienen principalmente referidos de muchos otros médicos que no han podido, ¿verdad? O tienen dudas de cuál sería el diagnóstico más certero para este paciente. Así que, hemos podido, con todavía en tu marea, lograr que el instituto tenga, ¿verdad? Él pueda seguir brindando los servicios incluyendo pandemias, terremotos, huracanes. Y, pues, las personas lo agradecen que todavía podemos seguir aquí. Pero aún con esos retos que son, obviamente, cosas que están fuera de nuestro control, usted tuvo que haber hecho al principio más que una proyección, una apuesta a voy a abrir este centro para atender condiciones raras del pulmón. Pero, si no se habían diagnosticado usted, ¿cómo iba a proyectar? ¿Me va a llegar X número de pacientes? ¿Voy a ayudar a X número de personas? En ese sentido, ¿se siente complacido o se ha sentido sorprendido con la cantidad de personas y casos que le han llegado y que de otra manera, ¿quién sabe qué hubiera pasado con esas personas? Sí, mucho. Yo lo que, trabajando con esa misma idea de que posiblemente si habría un centro de enfermedades raras, posiblemente no iba a llegar ningún paciente. Pues le llamamos a nuestro centro el Instituto de Asma Pediátrica y Enfermedades Raras del Pulmón. ¿Por qué asma? Porque muchos de los pacientes que tienen enfermedades raras las diagnostican primero con asma y esa asma no mejora. ¿Ok? Así que muchos vienen buscando alternativas de que yo tengo asma y me han dicho toda mi vida que tengo asma porque es lo más común en Puerto Rico pero yo veo que con los medicamentos que estoy teniendo no necesariamente veo una mejoría significativa. Entonces cuando uno piensa en asma y se mueve fuera de la caja para buscar otras opciones entonces ahí es que encuentro las enfermedades raras. Así que dentro de este instituto también trabajamos con enfermedades comunes no solamente vemos pacientes con enfermedades raras porque dentro de lo común puede ser que de 10 pacientes tal vez uno sea el que tiene alguna enfermedad rara o ninguno. Pero esa es mi meta. Yo siempre digo a los papás el asma viene con nombre y apellido. El nombre es asma pero el apellido puede ser asma con alergias asma con obesidad pero asma también puede estar asociada con enfermedades raras y eso es lo que entonces es mi meta. Verificar si la condición pulmonar de mi paciente es solamente su condición pulmonar de base o es asociada a alguna condición genética pulmonar rara que le está causando algún problema que nadie se ha dado cuenta todavía. Nosotros estamos principalmente aquí asociados al hospital Menonita de Calle y más sin embargo pues también tenemos una clínica que es una clínica rodante por distintos sitios en Puerto Rico para unas condiciones específicas me refiero a la condición de Hermanskiputla que es fibrosis pulmonar con albinismo que solamente está en el área de Mayagüez del oeste así que cada cierto tiempo digamos cada tres meses hacemos una clínica en el área del oeste en San Juan o en Manatí para entonces trabajar con esa población pero principalmente estamos aquí y nos localizamos en un área más bien céntrica por ese mismo el concepto de que las personas que sean del área de la capital puedan aquí a 35 minutos aproximadamente pues del sur y pues porque también hay neumólogos en el área por supuesto de norte hay en Caguas y pues en el área central y sur pues había más escasez de subespecialistas como tal pulmonares así que pediátricos así que pues entonces eso fue como que no nos quedamos entonces aparte de que yo soy el boniteño y entonces pues quería también servirle a mi a mi pueblo ¿verdad? de alguna edad indirecta y también pues yo estudié aquí en la universidad de Calle y pues aquí está cerca de casa exacto en la medida en que esta clínica este centro se ha abierto y otros colegas y otros colegas médicos conocen de el servicio que ofrecen ha habido más apertura y mayores referidos y más comunicación es correcto con otros neumólogos u otros especialistas es correcto sí aquí nos han referido pacientes de todas las especialidades incluyendo ¿verdad? los compañeros de alergia de inmunología los otorrinolaringólogos los pediatras de todo Puerto Rico y es también porque nosotros hemos llevado la voz y hemos tratado de orientarlos a todos en las convenciones de los médicos en las convenciones de los pediatras también participamos en las distintas convenciones para los neumólogos de Puerto Rico dejándoles saber ¿verdad? de las distintas condiciones que tal vez pueden ser más prevalentes de nuestra población y que pues no estamos tal vez diagnosticando tanto porque a veces no es ni siquiera que no sabemos cómo diagnosticarla porque todo el mundo estudió esto sino es que no tenemos las herramientas entonces eso es lo que venimos aquí a traer las herramientas para poder entonces hacer esos diagnósticos más certeros entre eso ¿verdad? equipo y pruebas genéticas que a veces pues nos dan luz sobre qué condiciones pues podemos estar tratando en la población pediátrica ¿ha estado ya atendiendo personas de otras islas del Caribe? de otras partes del Caribe pues mire de otras partes del Caribe no pero tuvimos un caso de una persona que nos contactó de México y la persona quería una evaluación y el paciente interesantemente tenía una condición crónica del pulmón que no le permitían tomar un avión así que pues fue un poquito retante nosotros hicimos el acercamiento para que pudiera ir le ayudamos a los papás a que entonces pudieran ir hasta Houston donde por tierra para que entonces así pudiera el paciente ser evaluado en el centro donde yo me entrené entonces en el centro donde yo me entrené lo evaluaron y decidieron que lo que yo quería hacer era una broncoscopía un estudio donde entramos con una cámara dentro del pulmón para tomar unas muestras era lo ideal pero los papás no tenían la facilidad para costear el estudio en Houston porque la medicina de Estados Unidos era un poco más cara así así que yo le ofrecía a los papás que tal vez lo podíamos hacer en Puerto Rico pero entonces lo logramos hacer trayendo al niño a través de un crucero para que entonces así no tuviera que tomar un avión llegó aquí a Puerto Rico en un crucero y junto con otros colegas pudimos hacerlo en el hospital pediátrico de San Juan y pudimos diagnosticar el paciente luego entonces volvió a Houston y lo logramos trabajar y manejar entonces la condición y los papás fueron sumamente agradecidos por todo lo que habíamos hecho me puedo imaginar o sea de escucharlo uno se conmueve como esa familia fue por tierra de México a Houston y luego en crucero a Puerto Rico y luego entonces le dimos el visto bueno después de tomar las pruebas etcétera para montarlo en un avión y pudo llegar a México nuevamente así que esas son las historias que a veces pues nos dan energía para seguir entonces día a día ayudando no solamente a los pacientes puertorriqueños sino a los que pues estén nos toquen la puerta de eso se trata ¿verdad? salvar vidas o mejorar calidad de vida ya sabemos que aunque opera desde el hospital Menonita en Calley el alcance de los servicios del Instituto Pediátrico de Asma y Enfermedades Raras del Pulmón no se limita a la isla para la revista Medicina y Salud Pública esta ha sido Grenda Rivera Grenda Rivera Grenda Rivera Grenda Rivera Grenda Rivera